Más seguro que sea Marchesin, Paul, Edson, Aguilera, Reyes, Guido, Joe, Renato, Ibarwen, Henry y Roger. Vamos a jugar con la cantera, estamos viendo a los chavos, pero la América nunca cierra las puertas. Y ayer, que tuvimos una reunión con Santiago y con Culebro, analizamos lo que es el trabajo de selecciones menores, donde se van a llevar jugadores importantes, nosotros que son jóvenes y los tenemos contemplados, pero obviamente América siempre apresta a los jugadores a selecciones, selecciones mayores, menores, la que sea, siempre es de los que aportan a jugadores sin preguntar. Hola, soy Lindsey Cacinelli. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Porque ahí vas a encontrar toda la actualidad, videos exclusivos, goles, análisis, y toda, toda la Liga MX.